¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Assassin's Soul en otro video para ustedes. Espero que estén muy muy bien. Esta vez el video que les traigo es una canción que he hecho en Minecraft para la versión de Xbox 360, pero con bloques de notas musicales. Así que espero que la disfruten. Es una canción de un título de un videojuego que es de la NES o Nintendo, como quieran llamarle. El videojuego es Super Mario Bros. 2. La canción es Ending Theme o tema final del videojuego. By Assassin's Soul. Disfrútenla. Así que... A lo mejor alguno de ustedes la recuerden, ya que este es un gran título del Nintendo clásico. Además hice 4 pixel art. Esos 4 pixel art son de los 4 personajes principales de este gran título. El primero es Mario, el segundo es El Honguito, el tercero es Luigi y por último La Princesa. Les puedo contar una anécdota, ya que este gran título pues lo rentaban el famosísimo videoclub. En aquel entonces era videoclub y tenías que ir a rentar los juegos. Y pasaba muchas horas jugando, así que les puedo decir que mi personaje preferido era La Princesa, ya que esa loquilla tenía la habilidad de volar por unos cuantos segundos. Así que si me quieres dejar un comentario de cuál era tu personaje preferido y por qué, por favor dejarlo aquí en el canal y con mucho gusto lo estaré leyendo. Así que espero que reconozcan esta gran canción que les traiga bonitos recuerdos de su infancia. Vamos a escucharla. Dejar un like si te gustó. Y por último, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Así que vamos a escuchar la gran canción. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí sí me trae muchos recuerdos. Espero que también te haya traído un recuerdo de tu infancia, ya que a mí sí me tocaron este tipo de juegos del Nintendo clásico NES. Así que si te gustó el video le puedes dar un like y si te gusta mi contenido te puedes suscribir. Recuerden, soy Assassin's Soul, te mando un saludo y que estés muy bien. Cuídate y nos vemos en el próximo video. Bye. Te mando muchos saludos. Cuídense. Adiós.